Yo quiero ser el mejor emoción de la virtud Cantando con cerveza y linaje y demás Viviendo triste en la sombra de los ángeles Yo quiero que me digan a tus confusiones Pero me de cuenta que mi voz no me da Y esta presencia, esta pocaidad Entonces yo quiero ser el mejor emoción de la virtud Compartir ese marido cuando nosotros Llegar con albatores y llores Y dar mi sermón en una conversión Veniendo mirando mi vasta experiencia Lo que llevo a las sesenta años de existencia Yo quiero ser el mejor Yo quiero ser el mejor emoción de la gracia Es una luz que combina mi vida Que ser un campeón no depende de mí Que es mucho mejor esa tarde a mí Yo quiero ser el mejor emoción de la gracia Tomar las decisiones, recibir asambleas Y dejarles en cuanto a las misiones de esta vez Y conocer todos nuestros bellos distritos Entonces yo quiero ser el mejor emoción de la gracia Contar laoje de la heat Sobole como ha sido el mejor emoción de la gracia Yo quiero ser el mejor emoción de la gracia Bien dominar suい J~~ Te digo, Señor, que me quites la vida, yo sé un cambio, no aprende de mí. Te escucho, me voy, saldarte a ti, porque yo creo que te voy a hacer a lo que yo puedo. Y como diría a mí, pues a la duda no me quedó, que no soy con cuenta, vos, que subí a nadie salvado, yo sí soy feliz, es porque soy, soy en mi amor, soy en mí. Gracias por ver el video.